Buenas a todos, mi nombre es Pablo y estas son las noticias cripto de esta semana. Ethereum, la criptomoneda de los contratos inteligentes, atraviesa un hard fork. La primera parte de la actualización masiva que se había planeado para Ethereum ya fue activada exitosamente en su red principal. El 8 de diciembre se ejecutó el hard fork conocido como Istambul. Este trae una serie importante de cambios para el funcionamiento de Ethereum y prepara el terreno para otros cambios todavía más grandes que vendrán teóricamente en 2020. Pero antes preguntémonos, ¿Qué es un hard fork? El término hard fork se traduce en español literalmente como tenedor duro. Fuera. 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 No. No. Este es un concepto que surge en el mundo del desarrollo del software de código abierto, conocido también en inglés como open source. A diferencia de los proyectos de código cerrado, en los proyectos de código abierto todo el desarrollo se hace de manera transparente y cualquier persona puede presentar propuestas a estos proyectos y trabajar en ellos. Un clásico ejemplo de código cerrado serían los sistemas operativos Windows y Mac OS y uno de código libre es el sistema operativo Linux. En el entorno del open source se le llama fork cuando se copia el código de un proyecto ya existente y se empieza a desarrollar con este un proyecto en paralelo al original. Esto se puede dar por varias razones, ya sea por un desacuerdo entre los desarrolladores que llevan a cabo el proyecto o de la comunidad alrededor del mismo sobre el camino que debe tomar el proyecto original. También a veces se da simplemente por querer hacer algo nuevo y diferente, pero utilizando como base todo el código trabajado ya existente. Pero entonces, ¿en Ethereum hubo un hard fork por un desacuerdo en los desarrolladores? Bueno, no exactamente, al menos no esta vez. Un hard fork en el entorno de una tecnología blockchain funciona un poco distinto. En proyectos de criptomonedas descentralizadas, basadas en blockchain, el planteo de realizar un hard fork es generalmente una decisión de último recurso ya que requiere un nivel de consenso muy grande entre varios actores. Se hace con el objetivo de modificar reglas fundamentales del funcionamiento que son importantes para que el proyecto pueda seguir escalando y que no se pueden resolver de otra manera. Significa realizar un cambio radical en el código que lo hace incompatible con su versión anterior. En una criptomoneda descentralizada, todos los nodos de la red son independientes, pero comparten exactamente la misma cadena de bloques o base de datos. Para que un hard fork tenga éxito, debe haber un consenso entre los desarrolladores que escriben el código, los nodos mineros que confirman las transacciones y los usuarios. Y hay también otros actores importantes como las billeteras y los exchanges, ya que gran parte de las transacciones de la red se hacen utilizando estas plataformas. Llegar a este consenso puede llevar a veces más tiempo y dificultad que hacer el desarrollo en sí. Si un minero confirma una transacción con un cambio en el código, que es incompatible con la versión anterior, esta transacción va a ser rechazada por los nodos que sigan con esa versión anterior. Y en paralelo se va a generar una nueva base de datos con el cambio en el código, que podrá ser aceptado o no por otros nodos de la red. De esta manera la cadena de bloques queda bifurcada en dos caminos que funcionan de distinta manera. Esto en esencia es un hard fork. En este caso prácticamente toda la comunidad de Ethereum estuvo de acuerdo con los cambios realizados, por lo que este hard fork en particular es considerado como una actualización de la red y las transacciones que se hagan con la versión antigua probablemente no sean confirmadas por ningún minero. Y finalmente esa cadena de bloques con las reglas antiguas muera muy rápidamente. Entre todas las actualizaciones que trae el nuevo fork para Ethereum, algunas de las más llamativas son la interoperabilidad entre la máquina virtual de Ethereum y Zcash, que es otra criptomoneda enfocada en la privacidad, más privacidad en las transacciones con el uso de la tecnología Snarks y Starks, que también viene de Zcash, y el aumento de precio para algunos usos de la máquina virtual de Ethereum, para evitar el spam en la red. Pero no siempre los hard forks fueron consensuados. En 2017 Bitcoin atravesó un momento bastante controversial donde dos grupos importantes de desarrolladores, mineros y usuarios se enfrentaron con distintas ideas sobre qué cambios había que hacer para que la principal criptomoneda pueda seguir escalando sin problemas. Una de estas soluciones planteaba un cambio que implicaba realizar un hard fork, es decir un cambio fundamental en sus reglas y su funcionamiento. Pero al no estar todos de acuerdo en esto, solamente un porcentaje de toda la red aceptó estos nuevos cambios y así fue como se generó en paralelo a la red original de Bitcoin lo que hoy conocemos como Bitcoin Cash. Previo a este suceso, ambas criptomonedas comparten todo el mismo historial de transacciones, pero después del hard fork, las cadenas se bifurcaron para seguir cada una por su lado. Es por esto que cualquier persona que poseía antes del fork un Bitcoin desde ese momento poseía también un Bitcoin Cash. Pero bueno, ese detalle vamos a dejarlo para otro video. Otro ejemplo de hard fork donde no hubo consenso fue los comienzos de Ethereum. Este también fue un evento bastante controversial, pero por razones diferentes. El primer contrato inteligente de Ethereum que se popularizó masivamente se llamó The DAO. DAO son las siglas en inglés para Decentralized Autonomous Organization, que en español significa Organización Autónoma Descentralizada. La idea era básicamente crear un enorme fondo de inversiones descentralizado, donde se crearía un sistema que invierta en diversos proyectos que surjan a futuro de la red de Ethereum. Se recaudaron 12.7 millones de ethers que en ese momento representaban más de 150 millones de dólares. El problema surge cuando un hacker descubre un error en el código de DAO y logra robar alrededor de 3.6 millones de ethers del fondo recaudado. A partir de esto se generó un enorme debate sobre si deberían realizar un hard fork para volver hacia atrás y comenzar a usar Ethereum desde el punto anterior a que se haga este hackeo masivo, ignorando todos los movimientos posteriores que se hayan hecho en la red. Este planteo generó lógicamente bastante discordia en la comunidad y mucha gente no estuvo de acuerdo. Nadie estaba muy contento con la idea de que un hacker se haya llevado esa tremenda cantidad de ethers, pero los planteos en contra del fork eran más que nada filosóficos, ya que se ponía en cuestión el funcionamiento de Ethereum y si era verdaderamente descentralizado. Una de las ventajas que plantea un sistema basado en blockchain que funciona de manera realmente descentralizada es que se forma una base de datos inmutable la cual no se puede borrar ni volver atrás a menos que toda la red entera se ponga de acuerdo, que como dijimos antes es algo muy complicado de lograr. En este caso la comunidad de Ethereum no se puso de acuerdo y el creador de Ethereum Vitalik Buterin apoyó la idea de un rollback, es decir de volver atrás justo antes del hackeo. Y otro grupo de gente apoyó la idea de dejar todo como estaba. Hoy en día hay dos redes paralelas, la de Ethereum y la de Ethereum Classic. Lo curioso es que a diferencia del caso de Bitcoin y Bitcoin Cash, la red que no hizo ningún cambio no logró mantener su nombre original, ya que la red apoyada por su líder Vitalik Buterin, terminó por ser la más utilizada y la que se popularizó y logró quedarse con el nombre original. Bueno, estas fueron las novedades más importantes de la semana del mundo cripto. Háganle click al botón de suscribir y a la campanita que está al lado para que les llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Y si les gustó el video vayan a un tenedor libre donde podrán forkear libremente a diestra y siniestra mientras miran todas las próximas noticias del mundo cripto. Díganos todo lo que piensan sobre esto en los comentarios y si hay algún tema que les gustaría que toquemos. Nos vemos la semana que viene. Bien. 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 Bien.